Música Bienvenidos a Una Comunidad en Crecimiento, su programa donde tocamos los temas importantes de la comunidad latina. Yo soy Mati Rodríguez, hoy nuestras invitadas son María González y Iris Grove. Y vamos a tocar el tema de los trabajos que los latinos desempeñan en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. Y mi primera pregunta sería, ¿qué opinan ustedes sobre los trabajos que desempeñan aquí en este país los latinos? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo ven ustedes el trabajo que ellos están desempeñando en este país? Señora González. Yo pienso que es muy importante. Primera razón porque yo misma soy parte de la fuerza laboral de este país, siendo inmigrante, siendo latina. Para mí es bien importante poder ser yo una herramienta que ayude a las otras personas que vinieron después de mí, igual que yo lo hice un día. Porque yo siento que fue para mí crucial para yo desempeñarme en este país, el que haya habido alguien ahí para mí para ayudarme, por ejemplo, en las escuelas de mis hijos. Ahora yo lo puedo hacer por alguien más y siento que es bien importante y no solo en eso. Pienso que muchas veces las personas tienden a relacionar a los latinos con los trabajos peor pagados, con los trabajos que nadie quiere hacer. Y es verdad que los hacen, pero también es verdad que hay muchos, sabemos muchos hispanos que desempeñamos otro tipo de trabajos, que hay latinos que son doctores, que hay latinos que son directores de escuelas, que hay latinos que son y siguen siendo gente muy importante en este país, en la política, por ejemplo. Entonces yo creo que la percepción de las personas tiene que cambiar en cuanto a que los latinos son la fuerza laboral en los campos en los que nadie más quiere hacer las cosas. Creo que somos importantes en muchos campos, no solamente en los que son los trabajos que toda la gente desprecia y que son los peor pagados. Sí, mi opinión es que yo estoy muy orgullosa de ser el primero de ser mexicana y de haber poder venido a este país y poder dar mi apoyo para este país. Y yo pienso que sin latinos aquí en Estados Unidos, los Estados Unidos no podía correr como corre el día de hoy. Igual como la señora María, yo pienso también siendo alguien que ahora puede hablar en inglés y en español para poder ayudarle al que viene atrás de mí o al que viene en el futuro. Para mí es un orgullo poder estar aquí en los Estados Unidos y poder ayudar a la gente. Yo pienso también que es bien importante que nosotros como hispanos cambiemos la percepción de cómo quizás otras personas que no han sabido lo que es irse de un país, dejar todo lo que tenías, dejar de ser quien eras y venir a otro país y comenzar de cero. Pienso que muchas veces quien no ha pasado por la experiencia o quien no lo ha vivido en persona, en carne propia, no entienden las cosas que uno tiene que pasar para poder llegar aquí. Yo creo que es nosotros con nuestra manera de desarrollarnos, con la manera de tratar a las personas, con la manera de vivir nuestra vida, podemos sentar un precedente y podemos demostrarle a la gente que estamos aquí por una buena razón y que estamos aquí no como muchas personas quizás piensen, que es solamente para obtener servicios, que es solamente para quitarles empleos a otras personas. Yo creo que estamos aquí en vez de para restar, estamos aquí para sumar, estamos aquí para que este país sea más grande y creo que somos muy importantes, muy importantes en lo grande que es este país. Yo estoy de acuerdo con ella, especialmente como cuando vienen muchos inmigrantes a este país que agarran los trabajos que un americano tal vez no agarraría, que agarran los trabajos que son tal vez los más difíciles o lo que puedan agarrar y que son desgraciadamente los que les pagan menos, a veces porque toman, perdón, toman esta ventaja de ellos, de que a veces vienen indocumentados y no pueden agarrar un trabajo que una persona americana puede agarrar. Para mí eso no se me hace correcto que a veces a los empleados agarran un latino para poder lavar sus trastes, para poder cocinarles, para poder hacer cualquier otra cosa y no les paguen el sueldo que deberían de pagarle, que es lo justo que les deberían de pagar. ¿Y creen ustedes que este país es justo pagándoles lo que les está pagando el mínimo o ustedes creen que debería de ser un saldo diferente para los latinos? Debería de ser un salario justo, que sea para todos, no más para latinos, para americanos, para japoneses, para chinos, para quien sea, porque esta nación es de puros inmigrantes, está hecha en inmigrantes. Como yo soy también inmigrante, a mí me deberían de tratar y de pagarme la misma cantidad que le pagan un americano, que le pagan un japonés, que a cualquier persona debería ser igual y justo a todos. Sí, porque ese es el problema. Quizás hay personas de distintas nacionalidades desarrollando el mismo trabajo, pero no se paga igual a todos. Entonces, eso es lo que no es justo, porque si tú o yo o tu vecino están haciendo el mismo trabajo, no debería de importar en realidad cuál es tu, de qué país eres, tu nacionalidad. No debería de importar, porque si tu trabajo es igual de bueno que el mío, que es igual del bueno que el de ellos, entonces debería de ser pagado igual. Pero muchas veces creo que eso nos falta mucho, nos falta mucho por recorrer, nos falta mucho educarnos, educarnos. El saber que no por ser indocumentado incluso, nadie tiene derecho a pisotear tus derechos, que nadie tiene derecho a tratarte diferente, que tú aquí tienes los mismos derechos que todo el mundo. Y es bueno que nosotros lo sepamos, porque muchas veces las cosas pasan porque nosotros mismos no sabemos cuáles son nuestros derechos. Entonces, tenemos que estar claros en eso, de que mi trabajo vale lo mismo que el trabajo de cualquier persona, de cualquier otra nacionalidad. Entonces, no es que se les debiera pagar más o menos, sino que se debería de pagar lo justo a todos por igual. Sí, correcto. ¿Ustedes qué opinan de este país? ¿Ustedes creen que Estados Unidos sería un país mejor sin hispanos latinos? ¿Crerían que este país funcionaría igual sin mexicanos? No. Este país se fuera para abajo sin los latinos. Especialmente porque yo en lo personal no he visto a ningún americano haciendo un trabajo de agricultura o en el campo o en los filas. Yo no he visto, la verdad, yo no he visto a muchas personas que quieran lavar platos que sean americanos. No he visto a muchas personas que quieran cocinar en un restaurante en bastante cantidad que sean americanos. En lo personal yo no lo he visto. Simplemente los he visto haciendo los trabajos que nadie más quiere hacer. Yo creo que eso es mucho como una utopía, como mucha gente se la pregunta, ¿qué sería de Estados Unidos sin los latinos? Y yo creo que nada más bastaría un día para que se dieran cuenta. Para que se dieran cuenta. Y para que vieran que a lo mejor no iba a haber, sus jardines no iban a estar bonitos, sus trastes no iban a estar lavados, no iban a tener que comer. O sea, y no es, yo creo que muchas personas piensan que se habla de esto como una amenaza. No es una amenaza, es una realidad. Es una realidad. Si los latinos no estuviéramos en este país, este país no sería el mismo. Porque si vas a un restaurante, de la comida que sea, puede ser comida japonesa, italiana, la que sea. Los que están en la cocina siempre son latinos. Entonces, comenzando con lo básico, simplemente pasar por la agricultura es una parte fundamental de la economía, por lo menos de este estado y del país. Y yo nunca he visto personas de otra nacionalidad levantando fresas, por ejemplo. Ese es un trabajo que es muy mal pagado, que la gente en verdad, en verdad trabaja duro por un sueldo mínimo, o a veces menor que el mínimo. Y yo creo que es tiempo de que en realidad nos unamos, que tú y yo y todos los demás como hispanos sepamos que desde la posición que estemos en el trabajo que desempeñemos, podemos hacer a lo mejor una mínima diferencia hacia eso, hacia ganarnos el respeto, hacia ganarnos la confianza de la gente, que quizás en un principio nos vio como, no sé si está bien o no que estés en mi país. Pero yo creo que nosotros mismos tenemos la responsabilidad de hacer que las personas nos miren con respeto, porque no estamos aquí otra vez para quitarles nada, estamos aquí para sumar, porque somos trabajadores, porque no nos cuesta trabajo hacer nada, y porque si nos toca trabajar en una escuela podemos, pero si nos toca limpiar una casa también podemos. Entonces es eso nada más, ganarnos el respeto, pero igual ofreciendo respeto. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Gracias.